Notoriamente consternada y molesta llegó la señora Teófila Carmela Bayombrosio Mosquera, hermana de Don Amador Bayombrosio Mosquera, para denunciar que la estatua que representa a su familiar y también que representa al máximo difusor de la música y arte negro en la provincia de Chincha ha sido violentado por personas inescrupulosas, originando su indignación y la de su familia. La señora Teófila Carmela Bayombrosio invocó a las autoridades provinciales a apoyar en el mantenimiento de dicho monumento, que ha sido violentado por personas que no tienen cultura ni respeto por los representantes de la música negra. Al escuchar a la señora Teófila, el alcalde provincial ingeniero César Carranza Falla se pronunció sobre este atentado cultural. Pueden dar un ladito de su tiempo. Yo vengo a dar la queja sobre Amador Bayombrosio. Amor, varias veces lo están destruyendo. Mi hermano no tiene la culpa de estar ahí. ¿Ven? Le han quitado otra vez su violín. Hay que respetar. Su padrino fue el padre Santiago, que le dio su vida por el Perú y luego se quedó acá. Esa persona que hace esa cosita, ¿eh? Anticristo. Prácticamente, donde él está sentadito, váyame hasta basura hecha. Ahorita deben tener un poquito cuidado. Ahí está un Cristo. Se han hecho lo que ustedes saben. No es nable. Son personas de baja cultura. Quiere decir que no quieren a su chincha. ¿Ah? Respetémonos unos a los otros. Porque aquel Jesucristo se subió más arriba del cerro. Y se le presentó un anticristo. ¿Ah? ¿Y qué le dijo a Cristo? Apártate de mí, Satanás. Hagan ese orden, papacito lindo. Por nuestro chincha. Yo soy Teófila Carmela, Bayumbrosio Mosquera. Hermana de Amador Bayumbrosio. Una pregunta simple y de... Voy a pedir dos precisiones de... Esos son personas que no tienen fuerza. Porque de una y otra manera no podemos ganar la vida. Para mí, y les voy a ser muy claro en esto, ha tocado el meollo de la situación de nuestra ciudad. Eso es tema de cultura, caballeros. Miren lo que está pasando en esta reunión. Yo tengo gente pensante, tengo gente que son líderes de opinión y miren las situaciones que generan. Doña Teófila, que pensé que estaba interrumpiendo la reunión o que pedía venir un tema de ayuda, un tema de estructura. Ha dado con la situación más álgida que tiene esta ciudad. Se llama cultura. Y tenemos que entender lo lejos que estamos en varias cosas. Yo al margen de todas las situaciones que vivimos en estos días, en el tema del mundial, yo estoy grabado con una imagen del partido entre Japón y Colombia. Los japoneses terminaron el partido, le ganaron a un equipo sudamericano por primera vez en la historia y en lugar de irse a celebrar y a gritar como estaría pensando cualquiera de nosotros, había un montón de ellos con su bolsa de basura recogiendo todo lo que habían dejado en el estadio. Eso nos da una idea de lo lejos que estamos con respecto a lo que queremos de una ciudad. Si ellos que van a otra parte del mundo son capaces de hacer eso, nosotros no podemos cuidar ni nuestra ciudad. En pleno centro de la ciudad entenderán que estamos muy lejos de lo que queremos. Y todo lo que puedes discutir, normar y hacer, no alcanza si es que tú no tienes la actitud y la colaboración. No alcanza. No es un tema de normas, no es un tema de control, no es un tema de poner 70, 100, 300 inspectores. Si todo el mundo deja la basura en la calle, te la deja a cualquier hora, tienes un tema de descontrol en los perros que podemos tener, en los temas de operación, en nuestra cultura de reciclaje, en nuestra cultura de operación. ¿Cómo le pide cultura a alguien si obviamente uno a veces no respeta sus propios parámetros? Fuera de ello, el esfuerzo que tenemos que hacer como ciudad es gigante. Soy consciente que somos una ciudad de evolución. Yo soy migrante, como muchos de los que estamos en esta ciudad. Adoro esta ciudad y me encantaría verla mucho mejor. Si me involucré en este tema de la función, ejercicio público y estoy convencido hoy más que nunca que estoy por terminar la administración, que sí se pueden hacer cosas, también tengo perfectamente consciente que es necesario que nuestros ciudadanos hagan su parte. Ustedes nos exigen a nosotros normas, control, luchar contra la corrupción, corregir las cosas que tenemos mal. Hemos tratado de hacer muchísimas cosas. Nos faltan muchísimas más por hacer en la ciudad. Claro que nos faltan muchísimas más. Pero si no mejoramos nuestra cultura, es poco lo que vamos a avanzar como ciudad. De una u otra manera, lo que estamos tratando de hacer en distintos sectores de la ciudad y en temas ángeles de la ciudad, es mejorar nuestro sistema de vida. Y nuestro sistema de vida es nuestro. No va a venir nadie afuera a darnos, no va a venir una norma adicional a darnos. Es un tema de cómo nos comportamos cada día, todos los días. Y el señor Teófilo hoy día nos ha dado un jalón de orejas a todos en esta reunión. Y quiero que seamos perfectamente conscientes de lo que ellos significan. Es hermana de un símbolo de identidad de nuestro pueblo. Y si no respetamos ni siquiera ello, entenderán lo lejos que estamos en nuestra cultura. Estamos por celebrar 150 años. Yo estoy expectante y orgulloso de tener una fecha tan simbólica para todos nosotros los chinchanos para celebrar. Pero de nada sirve todo el esfuerzo que hacemos si es que no somos capaces de mejorar como ciudad, como ciudadano y como estructura. De nada sirve. No se trata de tener tal o cual presencia o tal o cual persona o tal o cual acto o tal o cual mejora de infraestructura pública. Si es que nosotros no mejoramos. Eso sí lo tengo perfectamente claro, caballeros. Yo, en lo personal, no me he involucrado ni me voy a involucrar en ningún tema político de participación desde el punto de vista electoral ni nada parecido. Independientemente de mis preferencias personales, yo en lo personal ni mi esposa, ni mis hermanos, ni mis hijos, nadie va a postular en ningún cargo público. Yo respeto las normas y la ley. Podría haberle sacado la vuelta a la norma, que es media ambigua, pero ¿con qué cara? Si es que yo ganaba este siguiente proceso electoral, le iba a decir a tal o cual ciudadano de mi provincia que respete la ley si yo le saco la vuelta. ¿Con qué cara? Primero lo respeto, caballeros. Y si ponemos normas, si ponemos parámetros, así no me gusten, tenemos que respetarlas. Y hay cosas de ciudadanía elementales en esta ciudad que tenemos que respetar. Si botamos la basura a cualquier hora, si vamos por un auto y tiramos desperdicios a cualquier hora, ¿quién creen que lo recoja? ¿Quién creen que está? Yo escucho las quejas de muchas veces que en nuestros canales se salen las aguas en verano en tema de estructuras. Hemos llegado a recoger colchones, hemos llegado a recoger sillones de los canales. ¿Es eso justo, caballeros? Eso es un tema de absoluta cultura, de negligencia, de no pensar en nuestro vecino, de no pensar en qué ocurre más allá. ¿Tienen idea cómo están nuestros campos que están pegados al mar? Están llenos de desperdicios de bolsas de plástico, de desperdicios de metal. Eso no puede estar ocurriendo en un nivel de país en el que queremos evolucionar. Todos estamos orgullosos, seguimos construyendo nuestra ciudadanía. Los cocineros hace unos años trabajaron por nuestra identidad más que cualquiera. Nuestros futbolistas ahora nos hacen sentir más orgullosos. Pero todos nosotros nos vamos a sentir mucho mejor si respetamos al otro. Es todo lo que tenemos que hacer. Respetar al otro, nada más. El problema es que estamos pensando en uno mismo. Mi derecho, mi tema, mi tema individual, lo que yo necesito, lo que yo consigo, no se trata de eso. Hay que pensar un poco en el otro. Si no logramos hacer eso, si no te pones en el lugar del otro, si no piensas en cómo está el otro, evidentemente no vamos a evolucionar como sociedad. Seguimos construyendo una ciudad en que los pasajes se sigan reduciendo, que las estructuras se sigan reduciendo, que el transportista siga ocupando la vía, en que el comerciante siga ocupando la vía. Porque el otro lo hace. Pero si tú no lo haces, el otro tampoco lo va a hacer. Es un tema así de elemental. Y ese respeto no lo estamos teniendo con la ciudad. Y después obviamente le van a exigir a quien esté aquí, de alcalde de turno, independientemente de quien sea, que solucione absolutamente todo. Eso yo lo puedo entender. Pero de una u otra manera también tenemos que entender nosotros los ciudadanos que tenemos que actuar en consecuencia con lo que queremos, con lo que exigimos. Con lo que exigimos. Porque nosotros los ciudadanos exigimos y con razón. Pero también hay que ver qué cosa estamos haciendo.